Representan una amenaza muy concreta para el Instituto. Por pocos que sean, su retorcida ideología garantiza que nunca dejarán de atacarnos. Deben ser erradicados. ¿Quieres encargarte de ello? No te preocupes por ellos. Dalos por muertos. Gracias. Haz lo que debas, pero ten cuidado. No te preocupes por ellos. 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 No te preocupes. No te preocupes por ellos. ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. Parece que esos saqueadores de libertad ya eran un buen puro. Padre ha realizado cosas extraordinarias. Yo no estaría de no ser por él. Bien. El trabajo está hecho. Lo siento. Sabía que sería difícil para ti. ¿Seguro que el ferrocarril está acabado? No se sabe con certeza. Era una red muy dispersa. Pero una vez eliminados sus pesos pesados, podrían reaparecer en un futuro. No es algo imposible, pero les costará bastante tiempo. Obviamente el instituto se enfrenta a una última amenaza. ¿De qué se trata? ¿Cuál es esta amenaza? Bueno, a lo mejor no resulta tan evidente. La hermandad del acero adora la tecnología y ha dejado claro que no podemos coexistir en paz. Tarde o temprano vendrán a por nosotros e intentarán quitarnos lo que tanto nos ha costado crear. Debemos destruirlos antes de que acaben con nosotros. ¿Destruirlos? ¿A qué te refieres exactamente? A eliminar a todas las fuerzas de la hermandad en la Commonwealth. Pero el problema con la hermandad del acero va más allá de los límites de la Commonwealth. No basta con destruirlos aquí. Hay más repartidos por el mundo, padre. Y ellos también vendrán a por nosotros. ¿Tienes algo pensado por si eso ocurre? Básicamente me gustaría evitar que sucediera. Les enseñaremos que, si interfieren con nosotros, esa tecnología que tanto aprecian se volverá en su contra. Les enseñaremos que podemos aparecer de repente donde nos apetezca y que ni siquiera pueden detenernos. Aprenderán que lo mejor es no volver a molestarnos. ¿Entonces vamos a atacarlos sin más? Hay un plan un poquito más elaborado que eso. La doctora Lee te estará esperando en su laboratorio. Ella te contará todos los detalles. El tiempo apremia. Enhorabuena por recuperar al símbolo de negado. Al menos tenemos energía para cubrir nuestras necesidades. ¿Qué puedo hacer por ti? Son dice que es la hora. Ah, eso. Pues, manos a la obra. Doctora Orman, por aquí, por favor. Es la hora. ¿Qué? ¿Ahora? Estoy trabajando en el código que enviaron los de robótica. El algoritmo es un desastre. La eficiencia ni siquiera se aproxima al máximo. Parece que se nos ha acabado el tiempo. Vámonos. Vamos a cubrir los aspectos básicos de la operación actual. La doctora Orman se ha ocupado de los preparativos. Es mejor que hable ella. Vale, gracias. ¿Esto es súper emocionante o es cosa mía? Bueno, ya sabes que la operación principal de la hermandad está en el aeropuerto, ¿o no? Estoy al tanto, sí. Vale, bien. Si fueran un poco menos inteligentes, ni siquiera estaríamos hablando sobre esto. Los habríamos atacado con hordas de sims. Pero no son tontos. Han conseguido generar un campo electromagnético que interfiere con nuestra capacidad de teletransporte. ¿Qué hace el campo electromagnético? Básicamente dispersa cualquier señal demasiado compleja, como las que usamos en el repetidor. Y nos impide acercarnos. Así que la zona justo alrededor del campamento es inaccesible. Sin embargo, el aeropuerto no está cubierto del todo. Podemos enviarte a un punto en el borde del aeropuerto. Y luego tú entras y destruyes los generadores. Eso no puede ser todo el plan. No, es solo la primera parte. Tu objetivo será acercarte después al campamento principal. El factor sorpresa jugará a tu favor. Te proporcionará algo de tiempo hasta que consigan organizar sus defensas. Por cada generador que inutilices, podremos enviar más sims. Así que tu ventaja irá en aumento. Y... ¡Oh, casi lo olvido! Toma esto. ¿Y esto qué? Oh, te gustará. Esta... cosa. Y todavía no se me ha ocurrido un buen nombre para ella. Básicamente despliega una baliza. Allá donde caigan, podemos fijar su posición y teletransportar sims directamente. Si la situación se complica, puedes enviar sims a donde quieras. Solo tenemos unas cuantas, así que aprovéchalas. No vayas a tirarlas a la bahía. ¿Qué se supone que harán los refuerzos? Te ayudarán a ganar un poco de tiempo mientras completas el objetivo real. Al menos recibirás unas cuantas balas destinadas a ti. Tu objetivo real será llegar hasta Liberty Prime. ¿Sabes lo que es, verdad? Es el robot gigante de la hermandad. Eso es. Ellos creen que es su arma suprema. No sé cómo lo sabes, pero... Vamos a enseñarles que es la nuestra. Hemos cogido lo que sabemos. Hemos hecho unas modificaciones basadas en lo que creemos que le han hecho en los últimos diez años. Y... esta parte ha sido idea mía. Hemos cargado todo en un synth modificado, capaz de introducir el virus directamente en Liberty Prime. El chiquitín estará expuesto y será vulnerable, así que tendrás que estar pendiente. Asegúrate de que no le dispare, ni eso. ¿Qué hará exactamente el virus? Bueno, como mínimo apoderarse de los sistemas de armamento y convertir su dirigible en el blanco principal. Ya te imaginas lo que pasará después. Así que, al final, tu objetivo es bastante sencillo. Llega hasta el robot y defiende la posición mientras el synth hace sus cosas. Ah, y no te preocupes. Te sacaremos de allí antes de que todo explote. Si tienes alguna pregunta, es el momento de hacerla. En caso contrario, te esperan en la sala del repetidor. ¿Tenemos un plan B? No necesitamos un plan B. Este funcionará. ¿Algo más? Ninguna pregunta. Manos a la obra. Muy bien. Buena suerte. ¿Qué tal la última misión que vamos a hacer hoy? Dicen que ese synth renegado de Libertalia era una verdadera amenaza. Me alegra que haya vuelto a su sitio. Tal y como tú diste vida a padre, él nos la dio a muchos de nosotros. Gracias. 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 Gracias.